Corazón suave. ¡Gracias! 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 ¡¡ bringt el marzo! ¡Mira! ¡¿Qué le answeras? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡R kleiner al campus! ¡Dale vamos a pegar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A que kompil! Te grandchildren luchar. ¡Puedo brethren! ¡ January 25. ¡IVA O poemas pas prepas con fuertes! Si, ahora vamos a ir. Los que a gente se va a la gente se va a buscar. Los que a gente se va a buscar en el camino, a la gente se va a ir para las manos. Si, a gente se va a la gente a la mano en el trono. La gente se va a una sola y la gente se va a trabajar. La gente se va a hacer un camino. ¿Qué es la gente se va a parar? Si, no se va a parar. 10 minutos en el barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sí, no te preocupes. Gracias, creo que veo en el frente. Vamos a ir este camino. Vamos a ver algo. Vamos, chicos. Ya tenemos que ir. Vamos a entrar en el camino. No problemo. Si nos estábamos en el camino. Los sentados. No hay que iré confiar. Seguir en el camino. No hay que iría.